A pocos días de las elecciones, el Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, registró que entre el 1 de enero y el 27 de mayo de 2024, se han tenido 116 incidentes de violencia política, 26% más respecto al mismo periodo de 2021. En 12 entidades de las 32 que existen en México, se visualiza un riesgo para la seguridad de los candidatos durante el proceso electoral. Los incidentes de violencia política son aquellos donde la víctima es funcionario o exfuncionario, partidos políticos o familiares, o bien candidatos, aspirantes, precandidatos o familiares, así como inmuebles de gobierno. En lo que va de este proceso electoral, el 55% de los incidentes han sido en contra de los candidatos o familiares. Sin embargo, resulta alarmante que 45% de las incidencias sean asesinatos. Para el estado de Oaxaca, funcionarios estatales refieren que desde el pasado 2 de mayo, el número de aspirantes a cargos de elección popular en Oaxaca es de 11.078. De estos, 87 cuentan con medidas de protección. 11 corresponden a cargos federales con la asignación directa de oficiales de la Guardia Nacional. 15 diputaciones locales, 61 presidentes municipales. Más las 6 que tenemos para el cargo de elección de diputados locales. En total, tenemos 11 solicitudes a la fecha para que puedan ustedes identificar el universo de lo que nos están solicitando. El estudio también advierte que los alcaldes o presidentes municipales son los principales blancos del crimen organizado. En el actual proceso electoral 2023-2024, han sido asesinados 8 aspirantes a alcaldes y contabilizado 21 eventos de violencia político-electoral asociados con 32 víctimas. Los homicidios contra funcionarios públicos y aspirantes han sido manifestación más frecuente. De acuerdo con la información del INE, ubican a Oaxaca en el octavo lugar a nivel nacional con mayores índices de violencia contra candidatas y candidatos. Para Meganoticias, Luis Ramos.